ahí lo quería mostrar yo con una pelita del cogote para que vean la mansedumbre que tiene un caballo muy sereno muy serenito ahí bajate y montalo de vuelta Daniel esto no se recomienda que se haga esto lo hacemos nosotros acá para mostrar la mansedumbre del caballo un lujo el moro pura mansedumbre ahí se va a buscar el compañero buenas buenos días a todos acá estamos con un caballo moro un caballo un físico imponente muy lindo caballo un caballo de 1.53 de alzada ahí dale vuelta a Cristian Daniel Díaz este caballo se encuentra acá en Cañuela un caballo que está de mal lado lindo de cabeza un físico terrible tiene pero no va a mostrar el pecho que tiene está sanito de pata y mano no tiene sobre hueso van a decirte para arreglarlo para truzarlo unos cuartos bárbaros ahí queremos arreglarlo un caballo garantido de manso un caballo garantido de manso este caballo se encuentra acá en Cañuela bien pegadito en un campito a la ruta 205 miren los cuartos que tiene él un caballo ideal ideal para una persona grande para chico porque es lindo caballo muy lindo caballo buen pelo un caballo moro físicudo un caballo tranquilo para alguien que busque para desfilar para paseo, cabalgata toda la mansión que tiene este caballo y el físico que tiene ahí vamos a mostrarle la boca si le podemos mostrar la lengua la lengua sanita ahí lo vamos a ensillar es un toro ponelo bien de culo así Daniel que quiero mostrar al sol los cuartos que tiene miren lo que está tapado en grasa ahí lo mostramos hinchándolo caballo que no tiene problema con la sincha un caballo que se destaca la mansedumbre que tiene alguien que busque un caballo lindo de color fichicudo 153 de alzada de color no es Villelpúr y os ahí le ponemos el freno el freno chiquito pata cortita mucha mansedumbre tiene este moro un caballo que se destaca por la mansedumbre este video lo pueden ver en la página de Hernán 40 un caballo que ha estado en el campo que sabe subir al trailer ha andado en el pueblo ha desfilado muy buen montar ahí nos acomodamos bien en el potrero estaban bravísimos las moscas, el tábano un caballo que es caminador hay que retrabajarlo un poquito en redondilla y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.